La diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico por los caminos de Jesús. Introducción al Nuevo Testamento con Monseñor Mario Moronta. Luego de haber comenzado los evangelios sin ópticos y particularmente haber repasado el evangelio de Marcos, nos volvemos a encontrar hoy con un saludo cariñoso para todos ustedes y vamos ahora a abrir las expectativas acerca del evangelio de Mateo. Mateo es el segundo de los evangelios, aunque aparezca de primero, como ya lo hemos dicho varias veces en el orden, dijéramos, de clasificación, no significa que sea el primero que se haya escrito, pero por una decisión, dijéramos, de siglos atrás, se quedó con que Mateo iba de primero, luego Marco, luego Lucas y Juan, y luego sigue el libro de los hechos de los apóstoles. No es una clasificación de carácter cronológico, sino bueno, un acomodo que hicieron quienes hicieron el canon del Nuevo Testamento. El evangelio de San Mateo presenta la iglesia, así como el de Marcos tuvo una insistencia más en el reino de Dios y en las personas de Jesucristo, Mateo va a poner un poco más de énfasis en la iglesia, lo cual no significa que no hable de Jesucristo, por supuesto que sí, porque es el centro del evangelio. Una iglesia fundada por Cristo como el Nuevo Israel. Y el protagonista de la obra es Dios Padre, que promete el reino, proclamado por Jesús, quien es Maestro, Mesías e Hijo de Dios. El evangelio de San Mateo surge, pues, en una comunidad con unas características y unos problemas determinados, situada en un momento concreto de la evolución del cristianismo primitivo. El último redactor del primer evangelio canónico, que era el evangelio de Marcos, tiene también una connotación que ese, que todos, como Lucas, como Marcos, Mateo, también centra su vida, su acción, todo su mensaje en la persona de Cristo, que proclama la obra de el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Ahora bien, si Marcos fue el primer evangelio, la base de todos los evangelistas, también hay que distinguir que Lucas y Mateo, aún valiéndose de Marcos, como dijéramos, inspiración, tienen otras fuentes, unas fuentes que se determinan con los estudios para poder, entonces, incorporar algunos elementos que no están presentes en el evangelio de Marcos, por ejemplo, los relatos de la infancia. El autor del evangelio, según San Lucas, también conoció esta fuente, junto con la de Marcos, para componer su evangelio, así como materiales propios que no fueron usados por ninguno de los otros dos. Cada uno de los evangelistas, por otra parte, también va teniendo los recuerdos, las logias, o, dijéramos, las tradiciones orales que le van llegando y las va colocando de acuerdo a sus propios intereses de intencionalidad. O sea, ¿qué es lo que quiere Mateo? ¿Qué es lo que quiere Lucas? ¿Qué es lo que quiere Marcos? Nuestro estudio hasta ahora ha pretendido ser una introducción al estudio del evangelio. Las páginas que siguen, los momentos que siguen, las reflexiones que siguen, son solo una ayuda limitada para lo que significa un texto como el de Mateos. Mateo es, según nos afirma Papías, obispo de Hierápolis, y citada por Eusebio en la historia eclesiástica, como en la última sesión también lo indicábamos, habla de Mateo. Mateo recogió las sentencias en griego, logia, o logion en singular. Por supuesto, que se hablaban o se escribían algunas en hebreo, otras en arameo, otras también en griego. Y junto con Marcos, junto con Lucas, como ya lo indicamos, pues se valieron de esas logias para incorporarlas lo mejor que se pudo. Sin embargo, hay otra fuente que ya mencionamos, que se llama la fuente Q, que viene del alemán Köhler, que significa otra fuente a la cual accedieron solo Mateo y San Lucas. De esto ya hacen referencia también otros padres de la iglesia. Y en toda la literatura de la iglesia primitiva, no aparece cita de Mateo arameo, sí, del Mateo griego, es decir, que fue una obra que se fue construyendo, si bien el que la escribió era alguien con mentalidad hebrea y aramea, la escribió también en griego, que era el lenguaje común de la época. Los investigadores aceptan universalmente que el Mateo griego no es una traducción de un original arameo, sino que fue una obra hecha en griego con mentalidad de un arameo. Esa es otra cosa. Y vemos cómo Mateo, por otra parte, está muy vinculado al Antiguo Testamento, lo conocía muy bien y traduce o cita o refiere citas del Antiguo Testamento que daba Jesús. El lector o los lectores del Evangelio de Mateo deben captar la intención del autor a través de la lectura de toda la obra, situando el texto en su contexto para no hacer pretextos. Esto es un juego de palabras. Hay que situarla en el contexto, no para inventar, no para llegar con ideas preconcebidas. Y el empeño que hemos puesto en este día para estudiar un poco Mateo consiste en ayudar a comprender. El entendimiento asimila la realidad del escritor y descubre a través del lenguaje el contenido teológico del escrito. El Evangelio de San Mateo fue escrito con una intencionalidad teológica. El evangelista muestra a Jesús como Señor, ciertamente, como Maestro, como Mesías, en cumplimiento de la voluntad del Padre, que anuncia y promete el reino de los cielos. Y aquí coincide con Marcos y también con Lucas, por supuesto, y ciertamente que con Juan. Pero el Evangelio de Mateo a la vez presenta la personalidad fascinante de un Jesús que predica la conversión, como lo hace también Marcos, porque el reino de los cielos ha llegado y porque además está fundando con ese reino de Dios el nuevo Israel. Y esto va a tener una doble vertiente, la vertiente cristológica y eclesiológica, es decir, la vertiente que apunta a tener a Cristo como centro y la eclesiológica, que es la que va ahí hablando un poco de la obra, de la consecuencia de la predicación del reino de Dios por parte de Mateo. Esta doble vertiente, la cristológica y la eclesiológica, se corresponde también a través de la estructura literaria de la obra, como lo vamos a ver dentro de unos momentos. El Evangelio de San Mateo está constituido fundamentalmente por elementos cristológicos mezclados con acentos de tipo eclesiológico, es decir, con referencia a la iglesia y la iglesia que tiene un origen en la obra de Jesucristo. Cristo había predicado el reino de Dios una vez que se había cumplido el tiempo de Israel. Esto aparece tanto en Marcos en el capítulo primero como en Lucas capítulo cuarto y en el Evangelio de Mateo en el capítulo cuarto, versículo doce. Jesús anuncia el reino de Dios y lo hace en el discurso de la montaña, el capítulo cinco, seis y siete. Los apóstoles y los primeros predicadores cristianos anunciaron a Jesús como la alegre noticia de la salvación. El anunciante del reino pasó después de su muerte y resurrección a ser anunciado y el objeto de la predicación de Jesús se convirtió en texto, que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio es un alegre mensaje liberador. En una época donde el judaísmo y el cristianismo habían llegado a la ruptura, ya comenzaba a distinguirse lo que era el cristianismo y lo que era el judaísmo. Más aún, el cristianismo se presenta como el nuevo pueblo de Dios y esto va causando también, pues, una maduración en el mismo pueblo nuevo de Dios, la iglesia, y una ruptura con la sinagoga, es decir, con el judaísmo. Aunque el evangelista San Mateo recoge indudablemente una lectura judeocristiana de la vida y una enseñanza de Jesús, se ve ya ese distanciamiento, esa ruptura. Cuando se habla de una lectura judeocristiana es porque Mateo tiene un gran influjo, más que Marcos, de la parte judeocristiana. El evangelista intenta responder de una parte a la situación concreta de su comunidad y de otra parte muestra al grupo de discípulos que pretenden seguir las enseñanzas de Jesús. Ve que allí no hay tensión, sino hay integración, porque seguir a Jesús es formar parte del nuevo grupo, de la nueva comunidad que constituye el nuevo Israel. La comunidad de San Mateo se abre, entonces, a partir de su escritura y de su proclamación, a la universalidad, es decir, al nuevo Israel. Y, por tanto, comienza aquí el conflicto y la ruptura con el judaísmo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo precisamente va a ir anunciando la apertura a toda la humanidad, no se queda solo con el pueblo de Israel. El evangelista intenta responder de una parte a la situación concreta de su comunidad que se abre, pero que también es heredera de las tradiciones judías. Nos introducimos, pues, en este momento, ahora con estas ideas, en un estudio un poco más detallado. Vamos a ver ahora la dimensión histórica, es decir, un poco algunas referencias al autor y algunas relaciones a su fecha de composición. La familiaridad que demuestra el autor con las costumbres judías palestinenses nos obliga a no situar este evangelio demasiado lejos, ni en el tiempo, ni en el espacio del judaísmo palestinense antes de la rebelión judía. Por eso, más o menos, está escrito sobre el año, entre los años 68 y 70. Y no deja de tener interés el hecho de que al conocimiento de las costumbres y prácticas judías que demuestra poseer Mateo, no se queda solamente allí, no se queda a un conocimiento solo de la geografía palestinense, sino que sale más allá, como un judío palestinense que entra en contacto con la universalidad. Muchos investigadores sugieren que posiblemente haya habido una gran influencia de Antioquía de Siria, una ciudad en que el cristianismo judío y el gentil comenzaron a unirse y mezclarse, y donde las cuestiones en torno a la relación entre el evangelio y la ley fueron probablemente agudas. Ahí es donde se habla precisamente de esa apertura a la universalidad. El material exclusivo de Mateo se explica mejor, suponiendo que fue tomado directamente de las tradiciones palestinenses que pudo haber sido hecho posible en Siria. El evangelio de Mateo es obra de un judeo cristiano. Judeo cristiano es un judío que se ha convertido al cristiano, al cristianismo. No es un pagano, sino alguien que viene del pueblo de Israel. Por eso se habla de la creación del nuevo Israel. La comunidad a la que se dirige el evangelista, por otra parte, mantenía una dura polémica contra el fariseísmo que prevalece en Israel después del año 70. Por eso hay muchas referencias, muchos diálogos con los fariseos en el evangelio de Mateo. Los fariseos se preguntaban quién era el pueblo de Dios, quién interpretaba rectamente la escritura. La iglesia ya había comenzado a separarse de la sinagoga y entonces comenzaba también a tener sus luchas internas, si eso era conveniente, si no era conveniente. Al mismo tiempo, la iglesia poseía ya cierta organización, y probablemente existía una escuela de maestros o, para decirlo en términos judíos, escribas también cristianos. En ese ambiente nació el evangelio de San Mateo. El autor pudiera ser un judeo cristiano instruido en los ambientes y en los métodos rabínicos de interpretación de la escritura, pero con algo que ya lo indicamos, con un paso importantísimo, como es el paso de abrirse a la universalidad de toda la humanidad. Ya mencionamos que la iglesia de Antioquía, Antioquía, en Siria, que es un lugar donde comienza a fortalecerse el cristianismo. De hecho, tenemos noticias ciertas y de la escritura, de que en Antioquía fue donde comenzó a llamarse a los discípulos cristianos, seguidores de Cristo, cristianos. Por tanto, la iglesia de Antioquía tiene una gran importancia, porque viene a ser como un primer momento de la expansión, cuando se habla de que había que ir hacia los confines de la tierra. Precisamente allí comienza, vamos a hablar así, esa experiencia, porque es una ciudad más bien de corte helenista, de corte pagano, donde ciertamente que había una comunidad judeo cristiana y judía, no cristiana. Entonces, Antioquía viene a ser el lugar donde probablemente haya sido escrito este evangelio. La iglesia de Antioquía, de Siria, fue fundada por judeocristianos helenistas, es decir, judeocristianos de la diáspora, que además tenían influencia griega, de la cultura griega, y que huyeron de la persecución de Jerusalén en el momento de la primera persecución cristiana, según el relato que está en el capítulo 8 y capítulo 11 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo tuvo un papel importantísimo en esta iglesia, como lo refiere el capítulo 11, versículos 25 y 26 de los Libros de los Hechos, y 13, capítulo 13, versículo 1 de ese mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia antioqueña está abierta a la gentilidad, y es en esa ciudad, como ya lo indicamos, donde los cristianos, los seguidores de Jesús, el Cristo, reciben por primera vez el nombre de cristiano. Esto está reseñado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Pero la separación del judaísmo se produce ya con un hecho trascendental, donde se va a reafirmar que el cristianismo no es exclusivo de los judeocristianos, ni excluye a los que vienen del helenismo, o viceversa. El cristianismo no es inclusive, o que solamente incluye a los cristianos venidos del helenismo, ni rechaza a los judíos. En este sentido, Pablo después hablará, capítulo 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, de la relación necesaria que tiene que haber entre el cristianismo y el judaísmo. Pero hay un hecho importantísimo, que es el concilio de Jerusalén, reseñado en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas, donde hay un decreto apostólico en el que se acentúa la convivencia y la unidad eclesial entre judeos cristianos y paganos cristianos. Esto va a motivar para que Pablo diga, ya no hay judíos, ya no hay paganos, todo se hace como seguidores de Jesucristo. Una sola cosa hay, es actuar, vivir en el nombre del Señor Jesús. Y este talante conciliador y de unidad va a ser siempre la característica de la tradición petrina. No olvidemos el capítulo 10 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro va a bautizar a Cornelio y hace el discurso, y luego se enfrenta con sus compañeros, porque le reclaman el haber ido a convertir, a bautizar a Cornelio. Y le dice, bueno, no, el Señor vino para todos. Y ya no hay ni judíos, ni paganos, ni libres, ni esclavos, sino todo una sola cosa en Jesucristo el Señor. Y es la consecuencia, parte también del mensaje, del mensaje, sobre todo del capítulo 17 de San Juan, de parte de Jesús, cuando habla de la unidad entre todos y el Padre. Y que está reflejada también en el capítulo 10, en la parábola o alegoría también del buen pastor, donde Jesús, que dice que se autoidentifica como buen pastor, se hace también pastor de muchas ovejas que están fuera del redil y buscará que haya un solo redil bajo un solo pastor. Ya en el lenguaje de Jesús, que también molesta a los judíos, habla de la universalidad. Y por otra parte, lo demuestra cuando no rechaza a los centuriones o a la mujer cananea, a pesar de que aparentemente tenía una relación un poco duro con ella. En Antioquía, pues, se hace realidad la promesa de la universalidad de la iglesia, es decir, del mensaje, de la proclamación del evangelio hasta los confines de la tierra. El evangelio de Mateo, pues, tuvo su origen en la iglesia de Antioquía, y esto se debe a varias razones. La primera de ellas se debe a la actividad de Jesús en Siria. El evangelio se escribe en el griego de la koiné, lengua usada en las zonas urbanas de Siria, mientras la lengua aramea se usaba en las zonas rurales. Esta actividad de Jesús en Siria está reflejada en el capítulo cuarto, versículo veintiuno de Mateo. Por otra parte, Ignacio de Antioquía conocía el evangelio de Mateo y lo usa en muchos de sus escritos, entre ellos la carta a Esmirna, a Policarpo, a los Efesios. Y por otra parte, en tercer lugar, Mateo realiza una síntesis entre el evangelio de Marcos y lo que llamábamos hace un momento la fuente Q, es decir, otra fuente que sirvió también de base para el evangelio de Lucas. Por otra parte, también la iglesia de Mateo, la iglesia que él propone, la iglesia que él va animando, es universal, está organizada, posee una estructura de ministerios de profetas y sobre todo de maestros, según el testimonio del libro de los hechos en el capítulo trece, versículo uno y siguientes. En cuanto a la fecha de composición, los autores del evangelio canónico de San Mateo creen que se puede datar alrededor de los años setenta, hasta entre los años setenta y ochenta, más bien entre los años sesenta y siete y ochenta. Esta fecha viene atestiguada por el mismo evangelista, porque refleja la destrucción de Jerusalén y su templo, acaecida en el año setenta de la era cristiana y se manifiesta en algunos lugares del evangelio, capítulo veintidós, capítulo veintitrés, veinticuatro. Cuando Mateo hace referencia a la destrucción de Jerusalén y del templo, pues se está haciendo referencia a un hecho que ya posiblemente él haya estado viviendo, esa comunidad haya estado viviendo y la incorpora como parte de las profecías apocalípticas, pero también profecías que se estaban realizando. Por eso el evangelio de Mateo es considerado pues un evangelio que está en sintonía con la época con la que se escribe. El evangelio también fue conocido, como ya lo indicamos, por Ignacio de Antioquía, como ya lo hemos indicado también, por la didajé de la primera mitad del siglo II y probablemente por la carta primero de Pedro a finales del siglo I. La fecha más plausible para otros, dicen algunos, es entre los años ochenta y noventa, pero la, dijéramos, la tradición y la postura más aceptada es que está escrita entre los años sesenta y siete y posiblemente ochenta. También coincidiría con la persecución de Nerón. Hacer un esquema de Mateo o de cualquiera de los evangelios podría parecer una tarea sencilla, pero no es tan fácil como se pretende, porque no es una cuestión de dividir primera parte, segunda parte, sino ver también el dinamismo interno de estos escritos. Por ejemplo, los comentarios a Mateo a lo largo de la historia presentan una sorprendente diversidad en sus concepciones sobre el plan y el contenido. Esta diversidad se debe de lo que parece. Y el plan del libro forma parte de sus intenciones, no solamente como de un esquema preelaborado, copiado de Marcos y enriquecido por la fuente Q, sino porque Mateo tiene una intencionalidad, que es la de formar, fortalecer, con la figura central de Cristo, la naciente iglesia. Hay muchos esquemas, hay muchas, dijéramos, posibilidades de dividir el evangelio. En todo caso, lo que sí es importante que sepamos es que los últimos capítulos se refieren a tres días y un poquito más, como solemos decir, a los tres días de la pasión, muerte y resurrección del Señor con unos días previos y luego los 40 días de lo que llamamos la cuarentena pascual. Y a lo largo del evangelio de Mateo vamos a encontrar una primera parte que junto con Lucas desarrolla que no está ni en el evangelio de Marco ni en el evangelio de San Juan, que es todo lo referente a lo que llamamos los evangelios de la infancia, es decir, relato que tiene que ver con la infancia de Jesús el Señor. Y Mateo va a utilizar, como ya lo indicamos, un material importantísimo porque es conocedor de las tradiciones judías pero también es conocedor de la apertura hacia la universalidad. Ahora bien, vamos a tratar de hacer una pequeña, si pudiéramos, división que nos sirva. No es una división absoluta sino una propuesta. Y para ello vamos a ver las claves de lectura del evangelio de San Mateo. Los tres ejes fundamentales del evangelio según San Mateo determinan las claves de lecturas del primer evangelio canónico, es decir, el primero que aparece, no el primero que fue escrito, a través de la estructura de la obra. Primero, Jesús es el Mesías. Jesús es el Maestro y Salvador. Y Jesús cumple su visión como siervo del Señor, creando la iglesia como Nuevo Israel. Entonces, fíjense, la clave de lectura siempre será de orden cristológico, pero también abriéndose a la misión de salvación que va a generar la iglesia como Nuevo Israel. La delimitación de la estructura del evangelio de San Mateo, entonces así, pues la podemos guiar con estas tres claves de lectura. Pero, no, como ya lo indiqué, no es una cosa absoluta. Los autores proponen tres clases de estructura para el evangelio de Mateo. Lo geográfico, cronológicamente hablando, la basada en cinco discursos y la que se fundamenta en fórmulas literarias. Esto es una propuesta que hacen algunos autores que, bueno, defienden un poco esta postura sencillamente porque es como el hacer como una especie de historiografía. Sin embargo, esta división ya no es tan aceptada. La estructura de una obra literaria presupone una pluralidad de elementos o partes bien definidas y, por tanto, una estructura es un conjunto orgánico de relaciones. Solamente a través de la lectura del evangelio podemos llegar a determinar su estructura literaria, bajo la cual aparecerá todo el contenido teológico. Al leer el evangelio de Mateo, la obra puede ser contemplada desde tres secciones, determinadas por motivos literarios y basada en elementos netamente teológicos. San Mateo presenta el prólogo de la obra llamada también Evangelio de la Infancia, como ya lo indicamos, capítulo primero y capítulo dos, que no aparece en San Marcos. Lucas va a utilizar también otros elementos de la infancia que son de tipo original. Jesús en ese prólogo es presentado como el Mesías prometido, el hijo de Abraham y de David. Y Mateo, así entonces, comienza su evangelio con la genealogía, donde se observan rasgos de índole particular, es decir, con todo un contenido. La genealogía no hay que verla como la pretendemos ver quizás nosotros con un sentido bien importante, bien interesante de ver quienes son simplemente nuestros ascendientes o descendientes según los casos. La genealogía tanto en Mateo como en Lucas tiene también un sentido teológico, un sentido intencionalmente teológico. Es demostrar que el hijo de Dios que se hizo hombre, que nació en Belén de María y que tuvo a José también allí cercano porque era el que le dio la descendencia davídica, la genealogía demuestra que Jesús está metido dentro de la historia de la humanidad y concretamente dentro de la historia de salvación del pueblo de Israel. Jesús es concebido por obra del Espíritu y nacido de María. José le impone el nombre en el capítulo primero versículo 18 al 25. De nuevo el evangelista va a utilizar algunos pasajes veterotestamentarios, concretamente el del capítulo 7 versículo 13 al 14 de Isaías y así confirma para sus lectores la identidad de Jesús como hijo de Dios, Mesías e hijo de David. Jesús nace en Belén ante la indiferencia del pueblo y es adorado por gentiles. Capítulo 2 versículo 1 y siguiente. Aquí la intención de San Mateo es proclamar por medio de la escritura la universalidad salvadora de Jesucristo y entonces esto nos remanda un poco a lo que decíamos hace un poco minutos atrás un poco antes y es que si bien se engarza se mete dentro del dinamismo del pueblo palestino del pueblo de Israel del pueblo palestinese de acuerdo a la escritura tiene una dimensión universal que comienza a darse a conocer con la llegada de aquellos magos a la visita en Belén. El rey Herodes persigue al rey niño y derrama sangre inocente pero Dios lo salva por medio de la huida a Egipto. Aquí entonces se recurre a una tipología del éxodo. Jesús es presentado en el evangelio de la infancia que es el prólogo de Mateo con las peculiaridades del verdadero Israel. Estas historias pertenecen pues a un tipo de género llamado derásico jagádico es decir interpretaciones sagradas de acontecimientos y enseñanzas presentes por medio del uso de textos ya aceptados como sagrados. aquí termina un poco esta primera parte que es dijéramos como el prólogo muy diverso del prólogo de San Marco y muy diverso del prólogo de San Juan es un prólogo más bien de tipo histórico como lo será también el de Lucas cuando hace referencia al evangelio de la infancia y luego entonces vienen las siguientes sesiones secciones literarias que nos lanzan dijéramos a conocer la historia y la obra de Jesús la obra de Jesús que podemos verla en tres grandes momentos o tres grandes claves Jesús es el Mesías primer momento o primera sección capítulo 3 versículo 1 al 4 y versículo 16 la primera sección del evangelio consta de tres escenas la primera escena presenta la persona del bautista y la misión del bautista por supuesto Juan prepara la proclama del reino a Jesús de Nazaret y llama a la conversión ante la llegada inminente del reino de los cielos hay una segunda escena en esta primera parte cuando Jesús es presentado como el Mesías describe el bautismo de Jesús con las características del siervo de Yahvé y el ungido de Dios capítulo 3 versículo 13 al 17 y el bautista aparece como el último profeta del antiguo testamento la argucia literaria del evangelista describe al bautista en el desierto preparando el camino del señor Juan bautista es el nuevo Elías y Jesús viene de Galilea pero es bautizado en el jordán el evangelio presenta al protagonista de la historia como hijo de Dios por su relación con el padre de nuevo el evangelista acentúa el cumplimiento de las escrituras y anticipa lo que Jesús proclamará más tarde en el capítulo 5 la tercera escena narra las tentaciones de Jesús para la realización de la misión divina según las escrituras a través del recurso a una cita de la escritura capítulo 8 versículo 23 a 9 versículo 1 de Isaías el evangelista enlaza con la sección anterior del capítulo 3 al capítulo 4 y San Mateo presenta de manera sucinta el encarcelamiento del bautista y el comienzo de la actividad de Jesús en Cafarnaúm como la luz en medio de las sombras de muerte la clave de lectura estaría insertada en la frase desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir sus enseñanzas capítulo 4 versículo 17 que luego se retoma en el capítulo 16 versículo 21 esta afirmación abre a su vez dos grandes secciones del evangelio mateano que seguida vamos a describir la segunda parte o la que se que se realiza o la segunda sección de este evangelio de Mateo que se realiza bajo la figura de Jesús maestro y salvador presenta a Jesús como el que anuncia el reino prometido por el padre y se convierte en el heraldo de la buena noticia la actividad pública de Jesús se inicia con la llegada del reino de los cielos y la exhortación a la conversión y lo puede hacer como maestro y como salvador porque ya ha sido presentado y reconocido como mesías maestro didáscalos este es uno de los términos que utilizará con mucha frecuencia el evangelista Mateo el camino de 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 Jesús prosigue con la llamada de los primeros discípulos para ser sus colaboradores y después se va haciendo todo un sumario del magisterio de las enseñanzas del poder taumatúrgico es decir de poder de hacer milagros y así se manifiesta Jesús como salvador el programa de Jesús es presentado en el capítulo 5 en adelante lo que lo llamamos el sermón de la montaña la primera parte está introducida por las bienaventuranzas luego viene una presentación dijéramos de un indicativo ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo para introducirnos en un imperativo sobre lo que hay que hacer lo que tiene que hacer el cristiano que es todo lo que hablará en la continuación del capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 una segunda parte de esta segunda sección está compuesta o dominada por una acción de continuo de Jesús las obras de Jesús capítulo 8 al 9 las obras de Jesús son continuadas también por sus discípulos como es atestiguado en el capítulo 10 estos tienden estos tienen que pedir al dueño de la mies ser enviados sin embargo Jesús es quien llama a los doce y les da el poder sobre el mal y fuerza para curar enfermedades y dolencias como aparece en el capítulo 10 de San Mateo y les instruye convenientemente así poco a poco el evangelista va presentando la personalidad de Jesús su actividad su enseñanza por eso es presentado como maestro como salvador como el que crea un discipulado y que se enfrenta con el legalismo de los fariseos y de los escribas que son sus grandes adversarios los escribas y fariseos rechazan a Jesús y se confabulan poco a poco para hacer una conspiración y así matarlo en el momento en que lo considere más oportuno los fariseos proceden así por sus malas intenciones pecan contra el espíritu y ponen condiciones para creer en el capítulo 13 hay un conjunto de parábolas que son las parábolas también del reino de Dios estas parábolas del sembrador sobre todo habla de la fuerza de la palabra de la palabra de salvación que debe fructificar la tercera parte está dominada o está dibujada a partir de una tercera imagen así como en la primera Jesús es el Mesías en la segunda Jesús es el Maestro y Salvador en esta tercera parte aparece la misión como siervo del Señor y como creador del nuevo Israel aquí entonces aparece la misión del siervo de Dios que va a a vivir la experiencia de la pasión de la muerte y de la resurrección todo va funcionando o se va realizando desde la transfiguración hasta la resurrección y el envío misionero el envío misionero viene a terminar como de definir lo que es el nuevo Israel la nueva iglesia entonces fíjense ustedes muy bien como estos este evangelio con tres claves de lectura nos permite introducirme en una dinámica en una estructura para entenderla Jesús Mesías Jesús Maestro y Jesús que es la el siervo de Dios que realiza la salvación la iglesia es en San Mateo el reino de los cielos y el nuevo Israel enraizado en el judaísmo pero abierto también a las naciones como ya lo mencionamos Jesús es denominado como hijo de Dios es reconocido como el Señor Señor en el griego sobre todo del antiguo testamento es la traducción de Yahvé también en el nuevo testamento y sobre todo en el evangelio cuando se habla de Jesús Curios es decir Señor se le está reconociendo como el hijo de Dios como identificado también como Yahvé junto al título de hijo de Dios aparece el apelitivo divino Dios con nosotros en Manuel Dios con nosotros también tiene el evangelio el título de hijo del hombre y del hijo del hombre que ve un poco no solamente hace referencia al misterio de la encarnación sino a a lo que va a ser ese Dios que es hombre y verdad hombre y Dios verdadero con la salvación y con el juicio final por otra parte el evangelista usa los mismos métodos de interpretación que los judíos los recursos procedimientos y técnicas y no afirma otra cosa sino la creación la continuidad del pueblo de Israel en un nuevo pueblo hay una ruptura pero una ruptura de continuidad la palabra griega eclesia iglesia confirma la acepción del griego cajal que significaba la asamblea religiosa del pueblo de Dios luego San Pablo el libro de los hechos de los apóstoles va a desarrollar mucho mejor esta idea de la eclesia entonces fíjense hemos visto un bueno un vuelo rasante un vuelo muy rápido del evangelio de Mateo pero podemos sintetizarlo en lo siguiente Mateo es un escritor ciertamente vinculado a la escuela del discipulado de Jesús que posiblemente haya escrito su evangelio con bastante probabilidad en Antioquía entre los años 65 y 80 después de Cristo y que tiene como una gran característica su apertura no se queda solo encerrado en el cristianismo palestinense es decir en el judeocristianismo sino se abre a la universalidad por eso la ciudad de Antioquía juega un papel muy importante para ello y como Jesús es presentado en su evangelio siempre en relación a la iglesia la iglesia que él va a originar y que luego va a crecer como la eclesía como el nuevo Israel el nuevo pueblo de Dios pero la figura de Jesús es una figura muy dinámica es la figura del Mesías que ha sido anunciado es la figura del maestro que es palabra que enseña y la figura del siervo de Dios que cumple la voluntad del Padre asumiendo la redención en los términos que conocemos todos nosotros hasta aquí pues esta sesión la próxima sesión la vamos a dedicar a San Lucas y si esperamos Lucas y el libro de los hechos de los apóstoles porque es el mismo autor de ambas obras les recordamos nuestra dirección por aquellos que no la tengan caminosintro arroba gmail.com y la página web diócesisdesancristobal.online queremos indicarle que aquellas personas que necesiten un certificado pues además de inscribirse deben llenar el requisito más importante que es la respuesta a cuatro cuestionarios ya el primer cuestionario está en la página web diócesisdesancristobal.online diócesisdesancristobal.online para como se escribe pues y podrán recibir el 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 certificado aquellos que presenten estos estos cuatro exitosamente yo creo que todos lo van a hacer ¿verdad? exitosamente pues estos cuatro cuestionarios cuando hicimos el curso de los relatos de la pasión todavía hay algunas personas que no han terminado de enviar o uno de los ensayos o la respuesta a un cuestionario pero hay algunas personas que nos que nos escribieron diciendo bueno ¿dónde está el el certificado? pero ni siquiera han presentado ninguno de los dos trabajos para poder porque es la la condición que nos ha puesto la universidad católica para poder dar un certificado necesitamos ese requisito mire y no se asusten no es difícil es sencillamente un requisito para llevar pues también un control y llenar una de las condiciones que llevan pues las normas de la universidad católica el certificado será avalado por la universidad católica y por nuestra diócesis de San Cristóbal en la próxima sesión nos encontraremos con San Lucas autor del evangelio de su nombre y del libro de los hechos de los apóstoles hasta la próxima y que Dios nos siga bendiciendo la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesis de San Cristóbal punto online